¡Hola! Yo soy Hiro. Y yo soy Misato. Bienvenidos a Noticias XR. Una vez más. Y estas son las noticias más importantes del mundo de la realidad aumentada, realidad virtual, metaversos de los últimos 15 días. Empezamos las noticias con las novedades que presentaron en el Google I.O. Por supuesto, nos enfocaremos en las noticias relacionadas a la realidad aumentada y al nuevo ArcCore 1.24. Junto con esta actualización, se anunció el nuevo RAW Depth API, que permite obtener representaciones más detalladas de los objetos mediante el mapeo virtual, sin necesidad de usar un sensor. Algo que se pedía bastante, aunque por el momento solo esté disponible para smartphones de gama alta. ¿Alguien dijo escaneos 3D? Con la API RAW Depth, Google busca que su ArcCore se potencie aún más, pues permitirá mediciones más precisas y un entendimiento del espacio que nos rodea. Otras áreas de mejora es el Heat Test. Ahora se posicionarán mejor los elementos en las superficies, incluso en el suelo. Una de las aplicaciones que ya está utilizando esto es LiveR de TeamViewer. Más adelante les hablaré sobre esa app. Y Google Maps, una app que uso mucho y que me encanta, también trae nuevas funcionalidades que nos interesan. La integración de LiveView con realidad aumentada ha mejorado bastante, brindando direcciones mucho más exactas e indicándote a dónde tienes que ir. Por ejemplo, podrás señalarte el hotel o el restaurante al que quieres dirigirte. Google acaba de incorporar animaciones AR de deportistas famosos en sus resultados de búsquedas. Por ejemplo, ahora podrás ver la ágil gimnasta olímpica Simone Biles gracias a la realidad aumentada, para ver cómo hace sus acrobacias en tu casa. Haz tu búsqueda y sorpréndete. TeamViewer acaba de lanzar LiveR, una nueva aplicación móvil orientada al mercado de consumo. LiveR permite a los usuarios interactuar en sus conversaciones digitales a través de anotaciones de realidad aumentada, como emojis, textos y dibujos, que permanecerán de forma fija en los objetos reales. La app permite dar un color distinto a los marcadores de cada participante, lo que permite una fácil diferenciación del usuario durante la experiencia. Con LiveR podrás crear, por ejemplo, tutoriales de video sobre cualquier tipo de actividad. Podrás grabar las sesiones, pausarlas y hacer capturas de pantalla para compartirlas en tus redes sociales. LiveR aprovecha la tecnología de la realidad aumentada más avanzada, como el escáner LiDAR de Apple y ARKit, así como la API de profundidad de Google, dentro de ARCOR, para realizar anotaciones precisas en entornos 3D. Está disponible tanto para Android como para iOS. ¡No dejes de descargarla! Snapchat, en su Snap Partners AdMid, ha generado un montón de información espectacular para el mundo de la realidad aumentada. ¿Por dónde comenzaremos? Ah, ya sé, por Lens Studio, la versión 4.0 ha salido a la luz. De verdad, es considerada como una de las plataformas más potentes para la creación de la RA. Es que importar tus propios modelos de Machine Learning y una cantidad importante de segmentación no es poco. Ahora, agárrate lo que viene, pues las nuevas funcionalidades son más potentes. Tendremos Hair Simulation, que Emilio es VGS y habló al respecto. ¿No has visto el video? Lo dejo aquí. También veremos Body Mesh, para agregar mallas a tu cuerpo por completo. Encontrarás Cloth Simulation, que es un gran paso para el mundo de la moda y muchas cosas más. Snapchat ha potenciado su escaneo para detectar escenas y brindar lentes contextuales. ¿En tu país utilizan Snapchat? ¿Qué dicen los comentarios? No te olvides que puedes aprender a crear lentes y exponer tu trabajo a otro mercado internacional, que no te limite en tu zona geográfica. Eso no fue todo por parte de Snapchat, pues anunciaron algo que ya se estaba boceando, sus nuevos espectáculos, que ahora serán lentes con realidad aumentada que permitirán interactuar con las experiencias en tiempo real. Esto sí es un gran avance. Este nuevo equipo tendrá dos cámaras RGB, cuatro micrófonos, dos altavoces y si hablamos de software, correrá con la tecnología de Snap, que permitirá Hand Tracking y Voice Scan. Este par de lentes funciona de manera independiente, pero quizá el punto en contra es que solo tiene 30 minutos de autonomía. Tú decides, yo ya quiero 5. En su último evento virtual, Epic Games acaba de anunciar el lanzamiento del Unreal Engine 5 para inicios del 2022, pero si eres desarrollador, ya puedes acceder anticipadamente ahora mismo. Esta nueva actualización trae varias novedades para que los creadores ofrezcan contenido y experiencias asombrosas. Hoy te voy a contar algunos puntos importantes. Mucho ojo. El nuevo sistema de geometría Nanite permite crear juegos con cantidades masivas de detalles geométricos. Esto permitirá eliminar el trabajo tedioso que consume mucho tiempo, como por ejemplo, Big Details en Normal Maps o la creación de LODs manualmente. Lumen es una solución de iluminación que permite crear escenas dinámicas increíbles donde la iluminación indirecta se adapta sobre la marcha a los cambios en la iluminación directa o la geometría. World Partition permitirá dividir automáticamente el mapa de los juegos en una cuadrícula para una fácil selección y transmisión de partes para su edición. Las Data Layers te permitirán crear diferentes variaciones del mismo mundo, como por ejemplo, versiones diurnas y nocturnas. ¿Te imaginas aplicar todo esto en la creación de experiencias de realidad virtual? Esperemos estar cerca de vivir el metaverso como lo soñamos. Hablando de metaverso, Unreal Engine nos dio la gran noticia de que MetaHuman Creator ya está disponible sin registro previo. Sí, ahora ya no necesitarás esperar la aprobación de la plataforma para empezar a crear tus humanos digitales desde el navegador. Si aún no conoces qué es MetaHuman Creator, mira el video que hizo Emilius aquí arriba. Se acerca el Worldwide Developers Conference 2021, ¿qué tal el nombre también? que se desarrollará entre el 7 y 11 de junio. Como ya saben, Apple siempre genera cosas interesantes para la realidad aumentada. Y eso es obvio, pues ya teniendo el sensor LiDAR, seguramente repotenciará más su ARKIT. Pero como cada evento, siempre habrá un gran hype sobre los Smart Glasses con realidad aumentada o algún componente que se una al ecosistema. Así que atentos, que en Emilius VGS mostraremos lo más relevante del evento. Hagan sus predicciones favoritas para dichos días. Y estas han sido todas las noticias más sobresalientes de los últimos días de mayo. Recuerda que si quieres estar al tanto de tutoriales y otras noticias XR, debes seguir las redes de Emilius VGS. Nos vemos en el próximo video y nos vemos en el Metaverso. ¡Gracias! ¡Gracias!